Usen para que podamos ver la vida Estoy en middle, middle ¿Pégame? ¿Te veo? ¿Dices cero vida? No, sí, pégame ¿Con espada o con nada? Eh, con una mano Ahí está, ahí se actualizó Ahí está que se actualice Ahora si alguien se está muriendo, puedo saberlo Por ejemplo, la laguna se está muriendo No os comentaría a la derecha a la vida ¿Qué pasa? No os comentaría a la derecha a la vida porque el tab es una cara Para mí molesta Y el tab es como Uy, a ver si estas personas están a punto de morir Apretás el tab y lo ves Sí, no, bueno, digo La verdad que la derecha molesta Lo puse igualmente tanto arriba como abajo de nuestro nombre Ok Vos estás todavía buscando a Nancy City, ¿no? Sí Eh, Juan no creo que venga Porque me parece ser todo debido Ah, otra vez Pensé que era por lo de Que tenía que hacer esa cosa, perdón Me parece que Se desmayó en la cama, me parece A las 9 y media me escribió Voy a ver un poco de anime Y después le escribí un poco de anime Y después le escribí un poco de anime Nada O sea, yo pensé que me ibas a decir No va a venir por lo que tenía que hacer No, se quedó dormido O sea, ni siquiera por lo que tenía que hacer Lo que tenía que hacer, ya no importa ¿Por qué te lo escribí? ¿Pero no era el otro? Porque... Ah, ¿puedes conseguir el polvo? Ya, ahí paré un poco de vida No, la verdad es que no puedo conseguir polvo Podés explotar a los seres bichos Yo necesito polvo ahora Yo necesito polvo ahora Esmerald No, no hay lo que buscas Espera Esmerald Esmerald ¿Era rara esta? Es... Es bombo Y la me la sale de por cierra, ¿no? Iamente Después der, ¿qué es el bala? Para los... ¿Alas que sobraron, eh? Pencil Genera Envejando ¡T Bronx! A ver, a ver, a ver, a ver... No sé qué hacerles, boludo, en la pieza. Una mesa de casteo, seguro. Ah, diamante. A ver, a ver, que no nos viene mal, porque nos estamos buscando sin pelo. Ya, voy a mirar para acá, pero no... Ya no aparezco mis 8. No, es todo miedo. No, que es todo miedo, güey. Ya está. No, ya... Ya está. 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 Sí. Ya está. Ya está. Ya. al 107 no por lo menos de dark. Dibdark por lo menos. Con mi mano. La profunda oscuridad. ¿Ese fue Lara? Sí, sí, sí. ¿Y ese es Joquillo? No, fue Isara. Diciendo... No voy a llegar porque me quedo dormido. No, no, no. En el sofá. No, ya se acabó el medio esquino. No, no. Atratán. 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 Puedes viajar por los sitios más extraños. Puedes escuchar a muchas arañas. Mátales. Cásate, Aronio. Eh? Ok, claro, estás ahí, Víctor. Pero si lo hace el bicho ese no te afecta a vos, ¿eh? Me parece. Ok, no, pero escuchar ruido no es muy presente. Escuchar ruido. Es más, te salva porque mientras se está gritando no puede gritar por vos. Ok. Bueno, Lara, apretá el tab y ahora se va a morir en 3 segundos. En cuanto le venga un bicho de la oscuridad y lo mate. ¿Cómo es que lo mantengo apretado? Ah, que genial. ¿Qué pasó? No, no me había dado cuenta que era mantenéndolo apretado. Ah. ¿Qué estás haciendo? ¿Apretando una vez y viéndolo apretitas? Claro. Ah. Me acabo de dar cuenta. Hice un barril pensando que podía meterle una planta encima y no. Ah. Es como un cajón. ¿Cómo? Sí, es un cofre. No, para poner plantas solamente la maceta y las plantas son flores pequeñas. Claro, pero tipo quería meter uno de esos arbustos. No, eso no se puede. Vale, tendrías que jugar con imaginación para no se me ocurriera cómo hacerlo. Así se abre. Deja de una manera. Ah. ¿Quieres hacer como una maceta? Claro. Ok. Hay una forma que se puede hacer. Que no usan mucho. Ajá. A ver si tenemos material. No creo que lo vas a hacer. Después lo vas a ver. Hostia. No te quiero hacer spoilers. Hostia. O sea, vos querés poner esa planta, ¿no? Lo que pusiste ahí en el suelo. Claro. A ver si sale. A ver. ¿Se va a agarrar la planta esa? Para que toque por cosa. La tijera. Sí, no la tengo. La tijera. 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 Espera, yo creo que cositas puedo. Bueno, lo voy a probar. ¿Lo querés poner ahí? Sí. Ponerlo arriba. A ver. Esto acá, acá, acá. Ahí. ¿Qué decís? Mmm. ¿Te puede hacer marrón? Sí. No. O sea, eso lo hacen un montón de personas, de poner eso como maceta. Sí. Pero otra cosa no se me ocurre. Ok, ok. A ver, a ver. Tienes que jugar con la imaginación. Sí, sí, sí. Imaginación. Sí, sí, sí. Y quizás pasa mucho la hoja. Y puede ser. ¿Sabes qué dice para mantener los bichos en un segundo lugar, no? Una de las propietarias naturales. Claro. ¿Sabes cómo funcionan esos bichos, no? Se van a seleccionarse a la música. Claro. Una cosa es, eh. Es un X tiempo que tiene que estar ahí. O sea, que tiene que tocarse el dot block ese. Claro. Qué entusiasmo. Yo creo que cuando tocas en no blocks se quedan tres minutos. Y si no escuchan no blocks se van. ¿Qué? 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 Ok, siempre vengo... Eh... Lara, ¿me haces un favor? Sí. ¿Ves algo acá adentro? Se escaparon los andianos. ¡Para! No, no, no! No es que se escaparon, pasó con rarísimo. Desaparecieron adelante de mis ojos. Capaz fue lo mismo que el panda. ¡Ah, no! Ok, no! ¡Para! ¡Se fue a dormir! ¡Ah! ¡Están acostumbrados! ¡Ah! ¡Ok! ¡Digo! ¡Está viendo los bichos y nada desaparecen! ¡Hacen puff! ¡Pobre este chabón! ¡Este sí está sufriendo! ¡Está en un cuadrado literal! ¡No tiene movilidad! ¡Debe estar tieso! ¡Se lo merece, es inútil! ¡Ese es el alero que me lo trajo! ¡Literamente no hace nada! Sí. Ok, se fueron a dormir. Pensé que estaba muriendo loco. Porque los estaba viendo y de verdad desaparecieron. Ya te de mis ojos. No. 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 ¡No! No. 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 lo que es. Sí, piqué y se ve que, en el sitio lo creo que, no sé. Bueno, no agarraste mientras estabas picando. Bueno, por lo menos estás trayendo pólvora, ¿no? No. Maldito. Pero cuero, sí. Ah, es verdad que estamos cuero. ¿Aquí estamos cuero? Vale, yo le había pedido que lo pasara a Madura, y yo para los System Frames. Ah, pero creo que Slava ya necesita cuero para el Madura. Bueno, por eso sí. Sí, es un armadura de diamante. Por eso necesitamos diamante. Igual el cuero siempre sirve. Tenemos que nombrar muchos cofres. Así que... Todo esto... Ah, por cierto, ahora no van a ver cerdos que se van por ahí a todos lados, porque están encerrados ahí. A menos que alguien deje la puerta abierta con alguno. Ok. Ah, por cierto, ahora no van a ver cerdos que se 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 van a ver cerdos a ver esa mega montaña será suficiente es una paja mira para abajo no hace falta que mires para abajo de una puedes subirte a la montaña y después mirar para abajo mirar al pie de la montaña ir para el centro y de ahí mirar para abajo mira la pesía bueno si quieres explicarme lo que decís ahí vos por ahí vos por qué te crees que te choré no, que hijo de puta bueno, me trae el tap para ver como se está muriendo uno no, no me pareció un esqueleto con un chocón que hay atrás y te estaba asistiendo para ver la cueva casi me manda la mierda no pierdas mi pico no me importa tanto lo que te pase a vos no pierdas mi pico eso es todo lo que te importa si gracias bien porque tu vida se recupera el pico no a ver necesito madera Bruce Planks si es Bruce Planks creo que es justamente el árbol este que acaba de crecer que es gigante ahora el que cortaste atrás de la casa el que picaste vos antes si, bueno, volvió a crecer y es más grande que antes perfecto ¿qué le tengo que dejar para que siga creciendo? ¿qué le tengo que dejar para que siga creciendo? otro, más sapling ¿no tengo ese gigante ese ahora? si, la verdad que si Dios quería competir contra el otro ¿qué le tengo que dejar, perdón? cuando lo tales te van a dar los abuelitos pequeños si tenés que poner encontré listo o sea, lo talo de raíz si, si o sea, talo de abajo para arriba todo ya de toda la madera te acuerdas como te dije las calitas si guardate las cuadradas y ya puedo seguir volviendo bien, he hecho una cumpliste tu misión ya puedo volver a mi pico Dios no te caigas probablemente no sobrevivas si te caes de muy alto porque es que nunca me para, me voy a ir a buscar un chamba un coso increíble un balde de agua si, en el peor de los casos una es azafo tendrías que hacer water drop así que tenés suerte el water drop es solo tirar el agua ¿verdad? antes de caer, claro antes de caer soy la más fácil lo que es si mucho más fácil lo que es lo bueno es que es fácil de llegar fácil de llegar no tenés que mirar mucho tenés que entrar en una cueva o sea, está lejos si seguro solamente que se te peor contra 28.000 bichos no voy a morir no, no pierdas mi pico no, si, 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 bolude esa cena te lo he tratado se entendí eso o sea, acá tengo hay prioridades si si no 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 1, 2 caeo caeo Y se nota que hay una ancincita acá porque tiene entre montañas y 500 bloques. Ok, me vuelvo con 46 diamantes. Ah buenísimo. Va, pobre este diamante. Mejor todavía. Mejor, no se nota que sea un guionador. Te va, que chale, que chale. Realmente apagamos a las partes. No es mucho. No puedo conseguirlo. Si es que no puedo conseguirlo. No puedo. No puedo conseguirlo. No puedo conseguirlo. ¿Está muy lejos el ANC City? Dos mil bloques Ya me lo has dicho No sé por qué te lo pregunto otra vez ¿Qué ahora ve? Realmente no es Está lejos O sea Se va para ir directamente ¿Dónde está el lejos? ¿Dónde está el lejos? Mira, me muere el camino, güey, porque me está acostando ¿Montañas? Sí ¿Qué decís que mueren ANC City? Eso No Bueno, pero qué... ¿Gilio? Para mí, Gilio es un... ¿Sabes algo que lo juega en serio? ¿Qué lo juega en serio, Gilio? No sé si es el caso, es usted y todo eso Capaz que Chafa El problema El problema El problema Es que si Gilio se pone a boludiar Y morimos todos No importa lo que haga O sea, no importa que... En dos grupos Yo voy con él ¿Vos? 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 Así que... Yo dije en dos grupos Ay, espero que se lo tome en serio Porque ese sitio no es... Tranquilo O sea, ahí es... Bueno, ese sitio es muy tranquilo Hasta que vos empezás a sonrilo Sí, el tema ahí Yo como menos no sé No se habría controlado Vale, no sé Si se puede ni siquiera Ay, gracias No había nada Controlar la situación, o sea... No, es que es imposible Porque el bicho ese Que exponera, exponera Y la única cosa que tienes que hacer Es salir corriendo Claro, o sea No hay forma de que Que hagamos algo Para eso O sea, intentamos hacer algo Para ayudar Y vamos a morir nosotros Sí Y después la moriré ellos Así que... Algo suma No sé si tiene una Tierra fría Y se hace algo así Para estar de bicho Que no es que era Porque te ignora Y si no te ignora Y cuando te deja de ignorar Te va a pegar a vos Y vos ahí está frito Y no te... Acuérdate de una cosa Bueno, no tenemos elitres Eso, pero Claro, sabes si Con elitres es complicado escapar Bueno, creo que vos intentaste Se encapar una encima Una vez Rompiendo bloques Haciendo un túnel De bajar con el cubo No, tenés que romper la madera Romper